Estará asomado. Se trata de un mundo gigantesco que viene navegando a través del espacio infinito. Un mundo loco, dislocado de cualquier otro sistema planetario. Los científicos opinan que tal planeta habrá de hacer colisión con el nuestro por el año de dos mil cuatrocientos y tantos. La veredable gran logia blanca me ha dicho que la colisión será exactamente en el año dos mil quinientos. Pero antes de tal fecha todo será dolor, amargura. No podemos esperar por este tiempo nada bueno. Cuando aquel planeta se vaya aproximando más y más, olas embravecidas nunca antes vistas azotarán las playas. Las radiaciones quemarán todo aquello que tenga vida. Habrá un instante, y eso lo saben todos los mejores profetas, en que aquel planeta se colocará entre el Sol y la Tierra. Entonces habrá una noche, sí, producida por un eclipse que durará varios días. Noche de espanto y de arrao, como jamás se había visto antes. El acercamiento cada vez mayor de aquella masa gigantesca atraerá el fuego líquido del interior de la Tierra hacia la superficie. Y brotarán volcanes por donde quiera. Esto irá acompañado de terribles terremotos y grandes maremotos. Las ciudades más poderosas caerán hechas ruinas, como Castillo de Naipa, y no habrá remedio. La radiación atónica infectará todo el planeta Tierra. Y por último, el mayor acercamiento de aquella masa hará que el depósito de hidrógeno planetario explote. Y como en un holocausto, como en un holocausto hígoneo, arderá nuestro mundo, y la Tierra y las obras, y todo lo que de ella existe, serán quemados. Y los elementos ardiendo serán desechos. Cuando finalmente las dos masas planetarias choquen, ya no habrá nadie vivo. Estamos, pues, mis caros hermanos brasileños, en el principio del fin. Todo lo que se escribió en el Apocalipsis de San Juan es para estos tiempos. No lo olviden. En cierta ocasión, mi Madre Divina Kundalini, tomando la palabra, le dijo, Ya todo está perdido. El mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo. La milonia la grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, será destruida. Y de toda esta perversa civilización de víboras, no quedará piedra sobre piedra. Asombrado, la interpelé diciendo, entonces estamos ante un callejón sin salida, Madre Mía. Ella me respondió, ¿Quieres hacer un negocio conmigo? Sí, le contesté afirmativamente. Entonces, me dijo, abre tú el callejón sin salida y yo los mato. Recuerdo, reflexionar en esto que estoy diciendo, mis caros hermanos brasileños, para que la Madre Divina Kundalini en su tercer aspecto como terror de amor y ley. Hable en esa forma. Tiene que haber algo muy terrible, algo pavoso. Tiene que haber llegado la maldad hasta el colmo de los colmos. Recuerdo, después de haber platicado con la Adorable en esa forma, pasaron cerca a nosotros unas damas iniciadas que habían llegado al Nacimiento Segundo. Es claro que habían fabricado los cuerpos existenciales superiores del Ser y no habían llegado a la Luz. Mas, ni siquiera se inclinaron ante la Divina Madre. Mucho menos me saludaron a mí, que no valgo nada. Madre, digo, estos dos veces nacidos que hay ahora, voy a tener que examinarlos detenidamente. Le dije yo también, sí, es que todavía estas damas conservan dentro de sí restos de la gran ramera cuyo número es 666. No han disuelto completamente el error. Después, algunos maestros cerca a nosotros se inclinaron reverentes. Y luego que continuaron su marcha, me dijo mi madre, estos son hijos del Sol. Así es, le respondí. Pasados aquellos días, mis caros hermanos, vi confirmadas las palabras de Devi Kundalini Chakti. El Pakistán dio en aquella época un millón de muertos, terribles ciclores y terremotos. El Perú, por aquellos días, dio 70.000 muertos con los terremotos que hubieron, y una agua negra y pestilente brotaba entre el interior de la Tierra. Conforme ha ido pasando el tiempo, he ido también comprobando las palabras de Devi Kundalini Chakti. Los terremotos se multiplican. En estos instantes, Managua, la capital de Nicaragua, ha sido destruida. Es imposible saber qué cantidad de muertos han habido. La prensa ha dicho que 5.000, y otras veces que 20.000. Los cadáveres están debajo de la ruina y apestan. Se han resuelto quemar los cadáveres. El gobierno ha ordenado a todos los habitantes desocupar la ciudad. Así están las cosas, mis caros hermanos. La guerra en el Vietnam se intensifica. Estados Unidos ha arrasado con pueblos enteros en el Vietcón. El Medio Oriente arde. No ha sido posible arreglo ninguno entre los judíos y los árabes. Por donde quiera aumentan las dificultades, y los ódimos se multiplican incesantemente. Van bajando los tiempos. Y también vamos confirmando, una a una, todas las profecías, las que se hicieron en los antiguos tiempos, y las que me ha tocado hacer a mí en el presente. Vistas todas estas cosas, mis queridos hermanos brasileños, nos hemos lanzado a formar el Ejército de Salvación Mundial con el propósito de abrir el callejón sin salida. ¿Queréis vosotros aprovecharlo? ¿Queréis vosotros formar parte de ese Ejército? ¿Estáis dispuestos a aprovechar el paso que vamos a abrir en ese callejón sin salida? No hay más remedio. O lo aprovecháis o no lo aprovecháis. Si no aprovecháis, mejor para vosotros. Si no lo aprovecháis, tendréis que pasar por la gran calamidad. Vosotros deberéis resonderlo. Vosotros, mis caros hermanos, muchos de vosotros se irán a sí mismos. Pero bueno, si el acontecimiento ha de suceder en el año 2500, ¿qué importa la ciencia y que a nosotros? Así piensan los que tienen la conciencia dormida. Despertad, por favor, despertad. Estos que ahora viven, vivirán en el año 2500. Y los cuerpos que actualmente tenéis perecerán, pero en el 2500 tendréis nuevos cuerpos. Y seréis testigos de la gran catástrofe. Y pereceréis en ella. Podría objetársele también. De alguna manera debemos morir. Entonces, ¿qué? No, no se trata solamente de la bote física, mis caros hermanos. Es obvio que todos aquellos que perezcan en la gran calamidad que se avecina, en la cohesión de mundos que vendrá, entrarán a involucionar dentro de las infradimensiones de la naturaleza y del cohesión. Quiero que sepáis que los mundos infiernos existen bajo la epidermis de la Tierra. Y que allí existen también procesos involutivos descendentes terribles. Y quienes ingresan en los mundos infiernos tienen que involucionar en el tiempo, pasando por estados animálicos, vegetanoides y por último, mineraloides. No es nada agradable vivir en esas regiones infernales. Normalmente, los humanoides moran allí o viven allí por espacio de 8.000 a 10.000 años. Son los perversos, demasiadamente perversos, es decir, los Hitler, los musulídeos, los tántricos negros, ni los magos de la mano izquierda, etcétera, etcétera. Pueden vivir Mahan Bantaras enteros en los mundos infiernos antes de su desintegración final. El tiempo allí es terriblemente doloroso y sumamente largo. En aquellas regiones, las leyes se multiplican y la vida se hace espantosamente complicada y amarga. Allí reina el tedio, el dolor, la materialidad, la grosería, el sufrimiento más espantoso. Reflexionar, hermanos, es cierto. Porque allí moran, al fin llegan a la muerte segunda. Sí, no lo ignoramos. También es cierto que de allí se escapan con la muerte segunda. Porque se desintegra el ego y la esencia, es decir, el alma, lo mejor, lo más digno, lo más decente que llevamos dentro, aplora, salga a la superficie, a la luz del sol, para recomenzar la jornada, para volver a una nueva evolución, para iniciar una nueva marcha que ha de comenzar por el mineral, continuar por el vegetal, seguir en el animal y luego por último reconquistar el estado humano que ocho horas se perdiera. Os digo, hermanos, no es nada agradable vivir ocho mil o diez mil años involucionando entre las tinieblas exteriores donde no se oye sino el llanto y el crujir de dientes. Pensad en eso, mis caros hermanos. Mejor es que formemos el ejército de salvación mundial y que cooperemos para el bien común. Me parece que todos unidos podemos trabajar en la gran obra del Padre. Me parece que todos unidos podemos aprovechar ese callejón que en estos momentos estoy abriendo. Aquellos que no perezcan en la gran tragedia, en la gran catástrofe, serán salvados. No me refiero a la salvación meramente física sino también a la espiritual. Evitarán el entrar en semejantes regiones tenebrosas después de la muerte. Aquellos que no perezcan, aquellos que sepan aprovechar el callejón que ahora estamos abriendo, serán llevados a otro mundo, a otro planeta del espacio, antes de la catástrofe final. Lo que os digo, mis caros hermanos, lo sé por información directa de la venerable gran Logia Blanca. Dichosos los que sepan aprovechar pues la oportunidad que se les brinda. Esos, después de algún tiempo, después de que pase un periodo de tiempo más o menos largo que pueden durar algunos millones de años, serán traídos de regreso a este mundo, pero a un mundo ya transformado, a un mundo donde solamente existirá el amor y la sabiduría, a un mundo que habrá cambiado totalmente con una fisonomía nueva, mares nuevos, montañas nuevas. Es decir, serán traídos a la futura Jerusalén de la cual nos habla el Apocalipsis de San Juan. Recuerden ustedes que Pedro también nos habló de cielos nuevos y de tierra nueva, porque el mar que se fue ya no es. Esos que sean salvados vivirán en la futura cesta raza, sí, y quiero que ustedes lo comprendan. Así pues, mis caros hermanos, escoger el camino. Hermanos brasileños, ayudanos y ayudados a sí mismos. Vamos entre todos nosotros a formar el ejército de salvación mundial. Vamos todos por pueblos y montañas, por ciudades y aldeas, preconizando el verbo de la era del Acuario, lanzando a los cuatro vientos el Evangelio de esta nueva edad. Cuanto más trabajéis